¿Cómo Nicaragua logró alcanzar el primer lugar de América Latina en reducción de la brecha de género? ¿Cómo las mujeres cambiaron su propia realidad y la realidad de todo un país? Nicaragua ha implementado un modelo para el empoderamiento de la mujer que es reconocido a nivel global. El Furo Económico Mundial ubica a este país centroamericano como el quinto en el mundo en reducir la brecha de género. ¿Cómo logró pasar del lugar 90 al quinto en tan solo 13 años? El Índice Global de la Brecha de Género tiene como objetivo medir la brecha entre hombres y mujeres en cuatro áreas claves. Salud, economía, educación y política. Para entender si las mujeres gozan de las mismas oportunidades y derechos que los hombres, independientemente del nivel económico del país en el que se encuentra. Se podría pensar que Latinoamérica está estancada en la lucha por sociedades más justas. Una región marcada por el machismo y la violencia contra la mujer, la falta de oportunidades y la desigualdad serían características generales en esta región. Pero sorprende cuando observamos el ranking de los cinco países que mejores resultados han alcanzado en reducir esta brecha de género. Esos son Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia y Nicaragua. Este último, el único del hemisferio occidental. En 2007, Nicaragua ocupaba el lugar 90 en el Índice de Brecha de Género. Pero tras la llegada del gobierno sandinista este mismo año, el país comenzó a reducir la brecha, llegando por primera vez al quinto lugar en el año 2018. Y manteniendo esta posición durante el 2020, el presidente Daniel Ortega propuso dar un rol determinante a la mujer en la conducción del país. Por ley, el país cuenta con 50% de cargos políticos para hombres y 50% para mujeres. Pero no la división tradicional donde los hombres ocupan los cargos más altos, sino que en este país es común ver mayoría de mujeres como alcaldesas, diputadas, ministras, embajadoras, entre otras. Pero el avance no se limita a los cargos gubernamentales, sino que Nicaragua apostó por promover y conquistar la independencia económica de las mujeres del campo, ya que el 40% de los habitantes del país viven en el sector rural. Por ejemplo, se impulsó un programa denominado Bono Productivo Alimentario, para capitalizar y fortalecer las capacidades de alrededor de 200.000 mujeres del sector rural, a través de la entrega de animales de granja, insumos y herramientas agrícolas, así como la capacitación y asesoría técnica para la cría y desarrollo de sus animales, esto sin dependencia de hombres. Tengo una sostenibilidad económica, siempre en mi casa hay huevito, hay leche agria, hay cuajada, y es de mi bono, gracias a Dios y a nuestro buen gobierno. Grupos de mujeres incluso conformaron más de 295 cooperativas para transformar y comercializar sus productos. Yo ya voy a ser una ganadera, comenzamos ahí y yo digo, con esta raza ya vamos a cambiar, ya vamos a tener más ganado y más leche, más sustento para la casa. Otro programa emblemático del gobierno de Nicaragua es el programa Usura Cero, en el cual más de 800.000 mujeres han recibido alrededor de 545.000 microcréditos, a una tasa de interés mínima para iniciar o mejorar sus emprendimientos. Yo estoy empoderada en lo que tengo, cuento con 6 vacas, con la cerda, con una pulpería, tengo 200 pollos de engorde, el trabajo que ha hecho el gobierno ha estado excelente, porque así como yo he salido adelante, pues han salido muchas. Crisol es un programa que ha facilitado a 145.000 pequeñas productoras familiares el acceso a semillas e insumos para el establecimiento de más de 216.000 manzanas de arroz, frijol rojo, maíz, sorgo y frijol negro. Todos estos programas son complementarios con tecnificación. Esto se ha traducido en independencia económica y empoderamiento de la mujer. Las mujeres en Nicaragua han transformado el rumbo del país con determinación. En el quinto país con mayor reducción de la brecha de género en el mundo, es usual ver el liderazgo y el empoderamiento de estudiantes, deportistas, académicas, funcionarias, ganaderas, productoras, quienes dan lecciones al mundo de cómo se traduce en la práctica la frase, mujeres al poder.